Bienvenidos queridos amigos a este, el canal único, histórico del Festival de Viña del Mar a través de YouTube. Soy Carolina Mestrovich y los quiero invitar a recorrer la historia y la trayectoria del festival más importante de Iberoamérica. Juntos podremos revivir momentos y emociones inolvidables que han marcado la historia de este importante festival.